Bueno, mi nombre es Daniel Oscar. Soy un vecino de Moreno, soy un trabajador y quiero ser intendente de Moreno teniendo en cuenta que comprendo y he vivido las realidades difíciles que vivimos en los barrios y creo estar a la altura de las circunstancias para llevar adelante el cambio de Moreno, la transformación de Moreno. ¿Qué es la educación? Teniendo en cuenta no solamente sus aspiraciones y sus opiniones sino también sus anhelos en nuestro partido. Nosotros lo que queremos es que Moreno se convierta en un partido que la gente en la cual pueda vivir. Entonces que los jóvenes puedan estudiar acá, puedan desarrollarse aquí y crecer dentro de su distrito, eso sería lo ideal para nosotros. Por otra parte potenciaría también a la localidad. Entonces para nosotros la universidad es fundamental y abogamos por ello y celebramos que haya en Moreno una universidad, sin lugar a dudas. Bueno, el eje principal de nuestra campaña es la educación, el deporte, la salud, el trabajo y la vivienda. Cuestiones fundamentales para el buen desarrollo de lo personal de cada persona, para que se puedan desarrollar y puedan crecer. Pero fundamentalmente el eje está situado en la educación, el deporte y la salud, que es lo más importante y lo que más hace falta solucionar el problema acá en Moreno. Nosotros estamos tratando de tener una llegada a la gente para que la gente comprenda que hay otras posibilidades. Hay estructuras políticas que ya son aniejas, que están inquistadas dentro del gobierno de nuestra ciudad, que aparentemente parecen que van a generar algún tipo de cambio y en realidad lo que se hace es ir cambiando figuritas. Nosotros lo que queremos es tener acá en Moreno una presencia, por otra parte, porque el movimiento nacionalista está creciendo no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial y creemos que debemos abarcar los espacios que podamos abarcar. Acá en Moreno se dio una conjunción de que hay mucha gente que está adheriendo a nuestro espacio político y hemos conformado una lista que nos ha costado mucho trabajo hacerla porque obviamente nosotros no contamos ni con el apoyo económico ni con la estructura que tienen los partidos tradicionales, pero sí tenemos voluntad y vocación de servicio y nos encontramos con esa realidad. Fue más que nada quizás la consecuencia de que es un proyecto, porque realmente encontrar un espacio donde hay una cantidad de gente que adhiera a nuestro espacio, se creó la necesidad de crear acá el Frente Patriota en Moreno. Y nosotros lo que queremos hacer es trabajo a largo plazo, no queremos crear solamente un partido o una estructura política para una elección, queremos crear una estructura política para que se escuche nuestra voz, para que se escuche nuestra visión de las cosas, que se tenga en cuenta, pero por otra parte ir formando una estructura que sea a largo plazo, que le dé durabilidad acá en nuestra zona y por otra parte también que el trabajo impacte en el contexto de nuestra localidad. Nosotros queremos, sin lugar a dudas, y tenemos ahí el punto en atención, es la renovación de los cuadros políticos que hay hoy en la zona. Creemos que lo que más está invadiendo y lo que más hoy genera preocupación es la corrupción, la falta, digamos, de vocación y el compromiso cívico y político de la gente. Entonces nosotros queremos ocupar ese espacio que hoy lo vemos totalmente desocupado y bueno, estamos trabajando para ello, ¿no? Esa es nuestra perspectiva futuro. Bueno, en principio, como primer medida, lo que se va a hacer es una auditoría general absolutamente de toda la estructura municipal, que es con lo que cuenta el personal que tiene, en qué áreas está cada persona, y reordenar ese esquema y abocarlo a las mayores necesidades y a las problemáticas más urgentes que tiene el municipio. Y como primer medida, lo que queremos hacer es un censo, un censo a nivel local para comprender exactamente cuál es la problemática de cada vecino. En línea general y en grande, conocemos el problema de las calles, de la salud, de las escuelas, lo conocemos a eso. Pero trabajar en gran medida, en el caso particular de cada familia, para saber qué medidas son más importantes a trabajar. Claramente que hay que trabajar en la obra pública, en la construcción de espacios educativos, espacios de deportes para incluir a los jóvenes que están muy abandonados en los barrios más carenciados. Y entonces, básicamente, para eso va a ser la primera medida, el censo, que es para tener toda la información con exactitud para poder abocar y trabajar en las cosas más importantes que hay por trabajar en Moreno. Bueno, hemos presentado un plan para traer acá a nuestro municipio tres plantas de reciclaje que nos darían, primero, autonomía en lo que respecta a la recolección de residuos, que el presupuesto de Moreno es de 4.000 millones de pesos, los cuales el 90% se van en el gasto de recolección de residuos y en los sueldos del personal del municipio. Y nosotros hemos tenido contacto con el gobierno de Canadá, que es el que está hoy alentando a este tipo de rendimiento de reciclaje, donde ellos están haciendo un préstamo de 105 millones de dólares para poner tres plantas recicladoras que nos darían autonomía en lo que respecta a reciclaje de residuos, nos permitirían poder dar energía, tanto gas y electricidad, a 200 viviendas, y por otra parte, cada planta emplearía a unos 100 trabajadores. Esa es una medida concreta que nosotros ya hemos investigado y hemos tenido contacto con el gobierno de Canadá y se puede hacer tranquilamente si hay voluntad política y voluntad para poder hacerlo. Lo que pasa es que, bueno, te encontrás ahí en el medio con que tenés que sacarle el control a las compañías que hoy están con el juntado de residuos en Moreno. Y eso hay que tener una voluntad política, porque ahí te estás metiendo con el negocio de los demás. Pero eso es una medida concreta. Hemos también presentado un proyecto para crear viviendas a los trabajadores que hoy están en actividad y los que no están en actividad, en los cuales nosotros les vamos a dar las herramientas y los materiales para que puedan construir las viviendas con un pago de un sueldo, que les vamos a hacer durante el periodo de construcción de la vivienda, que por supuesto les vamos a dar un periodo estipulado por arquitectos, y a posterior irán pagando en una cuota fija y en pesos que nosotros hemos estipulado que cubriría sin lugar a duda el costo de cada vivienda y el costo del pago de sueldo de cada trabajador. O sea, son medidas concretas que nosotros hemos presentado, más allá de las aspiraciones que tenemos y las ganas de poder cambiar las cosas que hoy están viviendo nuestro partido. Pero sí hemos presentado también concretamente lo que tiene que ver con el tema de seguridad. Nosotros creemos que el tema de seguridad es un problema estructural que no se va a modificar solamente desde el partido de Moreno, pero hay algo que es muy real, tenemos que hacer algo para proteger a nuestra población. No puede ser que todos los días lo único que vemos en noticias de Moreno es algún trabajador que se muere camino a su trabajo. Entonces contra eso hay que hacer alguna medida concreta. Y no podemos confiar en la policía local y no podemos confiar en la justicia que hoy está acá en nuestro partido. Por lo cual vamos a hacer una convocatoria a las fuerzas federales para que puedan participar en los barrios más conflictivos y tengan presencia allí. También esa es una medida concreta que estamos hoy presentando dentro de nuestro proyecto. Muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.